En la declaración anual, ¿podré deducir las primas de seguros de gastos médicos? Te informamos que las primas de seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, puedes deducirlas en tu declaración anual 2018. La única condición es que el beneficiario debe ser tú, tu cónyuge o la persona con la que llegas en concubinato, tus ascendientes o descendientes en línea recta. Para mayor información, consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o acude a PRODECON. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar tu declaración anual 2018 y obtener un saldo a favor. Recuerda, en PRODECON somos tu mejor aliado.